Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y bueno, antes de iniciar con las noticias les quería decir que voy a hacer una convivencia para la Ciudad de México Así que nos vemos este 28 de marzo en el Café Super Club Esto a las 3 de la tarde Y en este evento tendré algunos cuantos regalos Ya sea de BTS o de BT21 Así es de que vayan porque estaré dando algunos regalos Así es de que les conviene y nos vemos ese día Y en la descripción les dejo el link de este lugar Donde también viene la dirección de este lugar Y también les dejaré todos los links de los videos de los cuales hable en este video de noticias Bueno y sin más, iniciemos con las noticias Ey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y esta es la lujosa casa de BTS Los chicos de BTS viven en un condominio muy exclusivo llamado The Hills en Hanam Que se caracteriza por su increíble vista directa hacia el río Han Esta serie de edificios ha ganado el premio de arquitectura de Seúl en el 2003 Los residentes comentan que es un lugar muy cómodo, limpio y sobre todo seguro Es por eso que fue elegido como el lugar donde BTS viviría A esta área también se le llama Yung Village O Richensky Apartments Que se encuentra en el barrio de Yongsan Gu Muchas celebridades políticos y empresarios Deciden vivir en esta serie de departamentos Por su cercanía con la capital Se dice que el departamento tuvo un precio aproximado de 6.53 millones de dólares Y cada uno de los integrantes tiene su cuarto Excepto Jimin y J-Hope Que desde el predebut comparten recámara Aunque algunos dicen que no es así Pues como sea los más de 3.000 pies cuadrados Alcanzan perfecto para que no estén apretados dentro de su hogar El hecho de que J-Hope, RM, Jin, Suga, Jungkook B y Jimin se mantengan habitando El mismo departamento habla mucho de su amistad Que más allá del trabajo estos chicos han decidido mantenerse juntos Si quieres saber cómo luce dentro de la casa de BTS Puedes ver este video que a continuación te dejo un poco ¿Y qué carreras estudiaron los chicos de BTS? BTS es un grupo bastante popular a nivel internacional Han logrado muchísimos récords y millones de ventas con su música Las ARMY saben que ellos aportan su talento y creatividad Desde coreografías, ideas y voces Como cualquier idol tuvieron un entrenamiento que los llevó a desarrollar Y a reforzar sus talentos Ya sea vocal, de rap o de baile Su esfuerzo los llevó a debutar en BTS y cumplir su sueño en la música Sin embargo, no todo es K-Pop para ellos Como cualquier persona normal, también cumplieron con sus estudios Y cada uno de ellos cuenta con una carrera diferente a ser un idol Si bien es cierto que los trainees tienen un gran entrenamiento para poder debutar Afortunadamente BTS lo logró Y el destino posicionó a cada uno de los chicos del grupo ¿Pero a qué se dedican estos idols? Jin, ¿te imaginas verlo actuar en algún drama o película? El cine coreano sumó grandes oportunidades gracias al éxito de Parasite Y si Jin lo desea y algún día su agencia con BTS se lo permite Podría ejercer su carrera de cine y actuación El idol estudió en la Universidad de Hong Kong University Y al parecer ha estado realizando un posgrado con especialidad en el séptimo arte BTS se ha vuelto tan popular que el idol no ha tenido mucho tiempo para dedicarse a los estudios Actualmente sigue estudiando en la universidad Suga cursa una carrera en línea en la Global Cyber University Jimin, él también está siguiendo los pasos de Suga La agenda de BTS le ha complicado un poco terminar una carrera Pero se sigue esforzando y comparte estudios en la misma universidad que Suga No se sabe qué especialidad tomó RM, durante la conferencia de Mapo de Soul 7 Namjoon reveló que se encuentra estudiando algún tipo de especialidad en arte moderno ARMY sabe que es fan de las exposiciones y galerías Por lo que no solo cumple sus sueños en la música Sino también en sus hobbies Jungkook, el magne de BTS ha demostrado Que la fama no es una razón para abandonar la escuela El cantante ingresó a la Global Cyber University hace dos años B, el idol no ha revelado qué carrera eligió Pero también realiza estudios B online Debido a los compromisos de BTS, también estudia en la Global Cyber University Que es una de las más prestigiosas J-Hope es uno de los que ya se encuentran graduados El idol estudió la especialidad relacionada con artes escénicas Tuvo que estudiar obviamente en línea debido al ocupado que estaba con BTS Pero es algo que le ayudará en las próximas coreografías y performance de los chicos El idol estudió la especialidad relacionada con artes escénicas Y ARMY compró este lujoso departamento de contado El departamento está evaluado en más de 4 billones de wons Un aproximado de 4 millones de dólares Se ubica en la colina de Hanam, el vecindario de Hanandong En la capital de Corea del Sur, Seúl Hanam es conocido por ser un lugar muy seguro dentro de la ciudad Pero también es muy difícil encontrar un lugar para vivir Aparte del precio de las casas Es muy raro encontrar un espacio libre dentro de ese vecindario Esta nueva adquisición de ARMY fue liquidada de inmediato y en efectivo Este complejo de departamentos tiene muchas actividades recreativas dentro de las instalaciones Como piscina, cafetería, casa de ustedes que no sé qué sea eso, gimnasio y sauna Jin compró dos departamentos en las mismas instalaciones en años seguidos En 2018 y 2010, uno para sus padres y otro para él Cada uno de los miembros de BTS ha trabajado duro para comprar sus casas Su carrera ha ido en crecimiento Y qué mejor inversión que un hogar Si quieres ver más acerca de la casa de ARMY, checa este video Y Vekion Dexo revela que está trabajando en nueva música en solitario Vekion Dexo está trabajando en un nuevo lanzamiento en solitario El 12 de marzo, Vekion emocionó a los fans al publicar una foto en el estudio de grabación Él luego publicó en Twitter Estoy grabando, espacio, espacio Él luego escribió Ustedes dicen que extrañan a Exo Así que quería decirles que yo también los extraño Un fan publicó en Twitter sus publicaciones de lo que estaba grabando Y Vekion contestó Diré las cosas directamente Es para mí solo Vekion realizó su debut en solitario en julio del año pasado Con Yoon Vilash Y Alex Armanto marcó tendencia mundial después de que Jimin de BTS Se presentara como Alex Armanto, Jimin Alex Armanto fue tendencia mundial en todo el mundo Después de que Jimin se presentara como Alex Armando, Jimin De la casa de Alex en la última Bangtan Bomb de BTS En el episodio reciente Se vio a los 3 J, Jimin, Jungkook y J-Hope Preparándose para la sesión de fotos de su subunidad Mientras bromeaba Jimin se presentó como Alex Armanto, J-Min Jungkook como Alex Armanto, J-K Y J-Hope como Alex Armanto, J-Hope El trío continuó jugando con el nombre de Tomate Que Jimin lo llamaba Alex Armanto Tomato Antes de que Jungkook lo cambiara por Alex Armantomato La palabra clave subió inmediatamente a las tendencias mundiales en tiempo real Ya que los fanáticos en todo el mundo No pudieron manejar el hilarante momento En Corea por otro lado la palabra clave En coreano Alex Armanto También marcó tendencia inmediatamente Después del lanzamiento del episodio Y la próxima actuación de Hitmaker de Big Bang en Coachella Y la renovación de contratos con Wa Ji Y expectativas sobre sus nuevas canciones El grupo Big Bang, J-Dragon, Taehyung, Top y Daisum Renovó su contrato con Wa Ji Por tercera vez y comenzaron sus actividades una vez más Big Bang ya sorprendió a la gente Con noticias sobre su próximo desempeño en Coachella Y los zapatos de edición ilimitada Que sacudieron a todo el mundo Sin embargo el simple hecho de que la nueva música de Big Bang Salga a la luz Hace que los corazones de los fanáticos mundiales se agiten El 11 de marzo Wa Ji Entertainment anunció oficialmente Hemos firmado un contrato exclusivo con los miembros de Big Bang Incluidos J-Dragon, Taehyung, T.O.P. y Daisum Es la tercera vez que Big Bang renueva su contrato con Wa Ji Después del 2011 y 2015 El grupo ha continuado su relación con Wa Ji Entertainment durante 20 años Incluso su periodo de entrenamiento que no tiene precedentes La escena de K-Pop prestó atención al hecho de que Wa Ji Entertainment Notó su apoyo incondicional hacia Big Bang Y el próximo regreso del grupo Big Bang ha lanzado música amada por las personas Independientemente de su género y generaciones Y no es una exageración decir Que ha cambiado la tendencia de la cultura pop coreana Frases como la música es Wa Ji Y confías escuchando la música de Wa Ji Comenzaron a difundirse porque las canciones de Big Bang Sentaron las bases La gente no puede simplemente elegir su mejor canción Porque tiene numerosos éxitos que incluyen Lies, Bye Bye, Bang 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 Y Fantastic Baby Como resultado Big Bang ha barrido las listas y los premios Con su poder de la música Su última canción Flower Road Creada para los fanáticos Como su regalo de alistamiento También estableció récords Con el mayor número de oyentes en un periodo de 24 horas Además de clasificarse en el número 1 en varios gráficos Además como líder de álbumes de producción propia Big Bang ha incluido canciones escritas Y compuestas por ellos mismos en cada álbum Big Bang también expresó activamente sus opiniones Sobre videos de moda, teatro y música Que demostraron sus aspectos como verdaderos artistas Han liderado el mercado del K-Pop con música Y visuales que lideraron las tendencias El papel de Big Bang en hacer que la escena de K-Pop Reciba atención del mercado global No puede olvidarse Big Bang ha recibido seres queridos del fandom de todo el mundo Durante bastante tiempo Big Bang también es el primer grupo idol coreano En realizar una gira mundial a gran escala Muchas celebridades y artistas extranjeros También mencionan y buscan a Big Bang Como resultado Big Bang hizo un regreso espléndido Al ser incluido en la lista de Coachella El festival de música más grande de Estados Unidos A pesar de su vacante debido al alistamiento militar Han sido invitados al festival Como subcabeza del cartel Entre artistas globales como Travis Scott Frank Ocean y Lily Lucy Bird Aunque Coachella se pospuso hasta octubre Debido al COVID-19 La presencia global de Big Bang ha sido suficientemente probada Big Bang ahora planea comenzar y preparar su nueva música Para su regreso en 2020 A medida que renovaron sus contratos con YG La agencia que conoce a Big Bang Más que cualquier otra agencia Han apoyado continuamente al grupo Todo lo que queda para los cuatro miembros Es brillar en la cima del mundo Y Seventeen abrirá oficialmente Weverse A partir del 17 de marzo Anteriormente, BitHeat Entertainment Anunció durante su reunión informativa anual Que Seventeen se uniría a la plataforma Para comunicarse con los fanáticos Se unirán a BTS, TXT y GFREEN en la plataforma El 12 de marzo, Playlist Entertainment Publicó un anuncio en línea Que revela la fecha oficial de apertura de la página en Weverse De Seventeen All Estes Playlist Entertainment Seventeen abrirá oficialmente su comunidad global De fans a través de Weverse El 17 de marzo a las 2 pm hora coreana Esta comunidad de fanáticos será un lugar Para Seventeen y las Karats Para que se comuniquen Y compartan varios contenidos entre ellos Los términos y directivas Se actualizaron en Weverse En un anuncio futuro Gracias una vez más Karats por su amor Y esperamos que continúen apoyándonos Gracias Weverse ahora también se actualiza Con una foto de Seventeen Y la fecha de apertura Los hashtags Playlist y Weverse Open Comenzaron a hacer tendencia en Twitter Después de que se hizo el anuncio Los fanáticos se dividen Entre el uso de Weverse Como plataforma para la comunicación Entre los fanáticos Y el artista El Ape Nation podría posponer El tour de BTS Billie Eilish y más El hecho de que el coronavirus Haya sido oficialmente reconocido Como una pandemia Ha cambiado el rumbo del mundo en general Los 120 países afectados Por esta enfermedad Han extremado preocupaciones Para evitar el contagio Y propagación del virus Todo aquel evento Que reúna una gran cantidad de personas Está siendo cancelado Tal como es el caso De los festivales y conciertos Live Nation Una de las empresas más poderosas En realización de eventos musicales Podía estar a punto De tomar medidas extremas Para proteger a sus artistas BTS Billie Eilish Kiss Y más A lo largo de este año Live Nation Se ha asociado con varios artistas De distintos géneros musicales Para ofrecer una serie De conciertos y tours musicales Sin embargo la preocupación De la situación del coronavirus A nivel mundial Podría ponerle punto final A los planes de la empresa Según algunos informes Live Nation Había decidido posponer Todos aquellos eventos musicales Que se realizarían En el mes de marzo Tanto en Estados Unidos Como en el resto del mundo Existiendo también Las posibilidades De que las giras y conciertos Que tenían planeados A partir de abril También sean aplazados En caso de que el coronavirus Continúe siendo Una gran amenaza Para el mundo Solo algunos eventos En específico Siguen en pie Live Nation había organizado Los tours mundiales De Billie Eilish Kiss BTS Harry Styles Neil Horan Maroon 5 Camila Cabello Eric Nam Helsey Deep Leopard Aerosmith Y muchos más La empresa continuó informando Sobre aquellos eventos Que serán afectados Por esta nueva medida De protección Contra el coronavirus Y eso es lo que Vi piensa de sus fans mexicanas Durante una entrevista especial De Mnet Que realizó de los chicos de BTS Hablaron de sus sentimientos Más sinceros De sus presentaciones Que los han marcado La carrera de BTS Es el reflejo De su esfuerzo Conjunto entre idols Y sus fans Tanto así que ahora Son uno de los grupos Más reconocidos Internacionalmente El camino que han recorrido Los chicos Ha sido muy arduo La KCON Es una reunión de fans Que se especializa En la difusión De la ola Hallyu En diferentes partes del mundo Varios grupos Y cantantes de K-pop Asisten para deleitar A sus fans Se han realizado en ciudades Como Los Ángeles Nueva York París Entre otros En México La primera vez que se realizó Fue los días 17 y 18 de marzo Del año 2017 Y se llevó a cabo En la Arena Ciudad de México Los chicos de BTS Asistieron como invitados El primer día Durante esta entrevista Con Mnet Vi habló de su experiencia En la KCON México En la que expresó Su amor por el país Durante la presentación De la KCON en México Estábamos realmente emocionados Desde entonces No hemos podido estar en México Así que hicimos un gran esfuerzo En darles un mejor show A nuestras fans Aunque los chicos de BTS No han podido pisar Suelo Azteca Las fans recuerdan La presentación Con mucho amor Pues dejaron su alma En el escenario En ese momento Estaban promocionando Con su disco Wings You Never Walked Alone Con canciones como Not Today Spring Day Blood Sweet and Tears Que cautivaron la vista Y los oídos de las fans Que esperan que pronto Vengan a México Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré las cuatro versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añón Nos vemos el 28 de marzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!